Orlando Pelayo, conocido como el monstruo colombiano, ordenó secuestrar y asesinar a su propio hijo para que su otra pareja no se enterara. Descarada y cínicamente, habló frente a la televisión pidiendo a los secuestradores que no le hicieran nada y que se lo regresaran sano y salvo. Lloró desconsolado en la prensa el 25 de septiembre del 2008, cuando él mismo los había llevado hasta su casa, para que después de darle una tremenda golpiza a la madre de su hijo, quien sin saber se encontraba embarazada ese terrible día, después cobardemente le arrebataron la vida a la pobre criatura de sólo 11 meses de edad. Hola que tal mi nombre es Luis Ariano, antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas al canal, dale like y comparte este vídeo, no te olvides de activar todas las notificaciones para que youtube te avise cada que subo un caso nuevo, la pregunta es ¿cómo alguien tan cobarde puede llegar a hacer algo tan terrible a una inocente criatura? Siéntate, ponte cómodo, abróchate el cinturón y acompáñame a saber todos los detalles. A Orlando lo conoció por una amiga en el 2005, era un taxista en Chía, no lo veía con perspectivas amorosas al principio, ya que él era un hombre muy mayor, de 48 años para ella, una niña de 19 años, que por circunstancias de la vida, decidió salirse de su casa desde los 16 años, siendo menor de edad, quedó embarazada de Vivian Carolina, huyó de la casa para estar con su pareja de ese entonces, un hombre de 24 años, el papá de la niña, las cosas no funcionaron, dejó el estudio y siguió su vida con su hija, en la casa que fue de sus abuelos paternos, en la vereda Tikiza, se dedicó a trabajar en una empresa de flores, para sacar a la niña adelante, Vivian casi siempre estuvo con el padre, era difícil que una mujer inmadura y con pocas entradas económicas, lograra darle lo suficiente, Orlando, pasados unos meses de conocerlo, la conquistó, era un hombre de baja estatura, canoso y de ojos claros, lo terminó viendo como un escape a todos los líos que tenía en su vida, fue la hija rebelde de su familia, la Lozano Hermann, de descendencia alemana por su abuelo materno, un soldado que llegó a Colombia, huyendo de la segunda guerra mundial, quizá pensó que Orlando, un hombre mayor, le enseñaría a tener la serenidad que necesitaba en ese momento, cuando iniciaron la relación, él ya tenía dos hijas, ellas incluso mayores que ella, le mostró comprensión, contaba que era un buen padre, a quien le tocó sacar adelante a sus niñas, tras el abandono de la madre, se veía como un tipo bueno, muy normal, alguien de quien se podía fiar, tras al menos un año de relación, quedó embarazada de Orlando, esa noticia lo cambió por completo, le dijo que ya era una persona adulta, para tener un bebé a esas alturas, con esa respuesta, él se desapareció y quedó sola con el bebé que venía en camino, nunca convivieron, aunque a ella, no le importaba mucho su ausencia, era una joven trabajadora, más centrada y determinada a tener a ese baroncito, a quien llamaría Luis Santiago, Luis Santiago nació el sábado 24 de octubre del 2007, era una gotita, un bebé rubio, de ojos claros, su adoración, no pasó mucho desde su nacimiento, para que Orlando apareciera, por teléfono, a la semana, él le contó que su padre, había fallecido, también le dijo que su nieto, de solo seis meses, había muerto, por ahogamiento, en circunstancias muy extrañas, era la primera vez que cruzaban palabras, en meses, no me niegues la oportunidad, de conocer a mi hijo, le suplicó, Orlando, con semejantes noticias, como no le iba a abrir, de nuevo la puerta, dijo ella, en la vida real, el pequeño se llamaba Luis Santiago y tenía apenas 11 meses, Orlando Pelayo pide un préstamo para invertir en una pirámide, en los dos casos, los criminales llegan a la casa, raptan al niño, golpean brutalmente a Ivonne, la mamá que estaba embarazada, para deshacerse de su responsabilidad económica. Para ser sincera, me parecía adecuado que mi pollito, como mi mamá empezó a llamarlo, tuviera presente una figura paterna, nos reconciliamos y volvimos a empezar, Orlando no aportaba mucho para Luis Santiago, pero estaba atento a él, lo visitaba incluso, casi a diario, y nos transportaba desde la vereda Tiquiza, hasta el centro de Chía, a la casa de sus papás, donde su familia, la ayudaba a cuidarlo, mientras ella trabajaba en seguridad, para una empresa de flores, su jornada empezaba muy temprano, a las 4.30 de la mañana, ya iba en el taxi de Orlando rumbo a la casa, había cercanía del padre con el hijo, como las madrugadas desde la finca, eran complicadas, ya tenía planeado dejar esa casa, donde también vivía una tía, para buscar la independencia con sus dos hijos, Vivian estaba con ellos todos los fines de semana, ahorraba de su dinero, para comprarle regalos a su hermanito, sin embargo, días antes de la pesadilla, empezaron los problemas con Orlando, al punto que le dijo que era mejor que siguieran a distancia, por más que lo quisiera, y fuera el papá de mi hijo, era prudente terminar la relación, definitivamente, como era costumbre, ese día trabajó desde muy temprano, en la tarde fue de vuelta, a la casa de sus papás, a recoger al niño, esperaba también que Orlando, fuera a recogerlos para dejarlos en la finca, llegó entre las 7 y 8 de la noche en su taxi, su mamá le decía, que prefería que se quedaran, pero Orlando, ya estaba en la casa para llevarlos a Tiquiza, a unos 20 minutos en carro, al llegar a la finca, Orlando salió prácticamente disparado de la casa, aludió que tenía un servicio, en la emisora del municipio, y que debía irse con urgencia, preparó dos teteros para Luis Santiago, uno se lo dio cuando veía las novelas, el otro, se lo daría a las 10.30 de la noche, cuando el niño siempre se despertaba, su tía, para ese momento no estaba, acostumbraba a irse en las tardes, y en las noches al centro del pueblo, por eso, cuando escuchó que abría la puerta, siguió dormida, pensaba que era ella, en un parpadeo sintió, como una sombra estaba a escasos 5 metros de la cama, un hombre alto, con pasamontañas y traje negro, irrumpió en la casa, se levantó de inmediato a defenderse, Santiago seguía en la cama, pero pronto, se despertó a llorar, empezó a forcejear con el hombre, luchaba con todas sus fuerzas, para no dejarse vencer, la golpeaba, una y otra vez, pero como sabía algo de defensa personal, le quitó el pasamontañas, y le rasguñó la cara, esta hija de puta, me vio la jeta, gritó ese hombre, ahí, fue cuando entró, a la habitación, una mujer, también vestía ropas oscuras, y pasamontañas, entre los dos la agarraron a golpes, como si fuera, un saco de boxeo, si usted no se deja, su chino las paga, me dijeron, con la advertencia, ella se rindió, le preguntaron por un dinero, pero ella apenas tenía 5 mil pesos, que su mamá le había prestado, en la casa no había nada de eso, la pareja la sometió a su antojo, quedó en la cama amordazada, con cintas en las manos, y en los pies. Esta es una época triste para Ivonne Lozano, casualmente el día que lo secuestraron, ya estaba un mes de cumplir su primer añito, habla de Luis Santiago, su hijo, ya se estaba poniendo en piñata, en globos, en torta. Una de las sábanas, se la amarraron al cuello, tratando de estrangularla, con un cable de celular, entre los dedos de las manos, la ataron a la base metal de la cama, mientras tanto, el hombre no solo le golpeaba la cabeza y el abdomen, también la manoseaba, abusaba de ella, dejó de escuchar el llanto de su hijo, totalmente vencida, el hombre usó cinta para cubrirle también la boca, y jaló la sábana para poder ahorcarla, pero hizo, un acto de supervivencia que escuchó, en una entrevista de un secuestrado que escapó, de la guerrilla, se hizo la muerte, se quedó quieta por completo, ni un suspiro, mientras el hombre la seguía tocando, cuando se iba a ir, le puso una almohada en la cara, para asegurarse de asfixiarla, por las cintas que cubrían su boca y su nariz, el hombre de negro seguramente pensó, que ya estaba muerta, unos 15 minutos después, sintió que no había nadie en la casa, rompió el cable que lataba la cama, como seguía amarrada de pies y manos, empezó a dar saltos para buscar a su hijo, en la mesa seguía servido, su teterito, habían dejado totalmente bloqueadas las salidas, pero logró abrir, una especie de puerta falsa, que daba salida, a un callejón de la entrada de la finca, empezó a emitir sonidos, aún con la boca amordazada, buscando ayuda, desesperada, solo pensaba en manos, de qué monstruos estaba su hijo. Después de dormir, cuando ya nos estaba cogiendo el sueño, llegaron dos personajes que enrumpieron en mi casa, me golpearon, me amarraron, me amordazaron, créeme que yo resistí hasta donde pude y me dejé someter, por salvarle la vida a mi hijo, porque a mí ellos me amenazaron y me amedrentaron, que si yo me seguía defendiendo, mi hijo las iba a pagar. Finalmente, la vieron unos niños, los papás de ellos llegaron hasta la casa, la ayudaron a quitarse la sábana del cuello, las mordazas y cintas de la cara, gritaba, Santiago no está, el niño no está, se lo llevaron, se lo llevaron. La angustia no era por ella, era por él, con todo lo que ya le habían hecho, era evidente que su hijo corría peligro, estaba confundida, no había razón para llevarse a su hijo. Los vecinos llamaron a la policía, que solo tardó 10 minutos en llegar, ella solo gritaba, ¿dónde está mi hijo? De los golpes, sufridos parecía moribunda, por lo que la llevaron de urgencias a la clínica Chía, pero lo que ella quería era buscar a su hijo, a mayor tiempo transcurrido, menos posibilidad de hallarlo. Orlando Pelayo llegó esa noche al hospital, se mostró asustado, compartía el mismo shock por lo que pasaba, sentía que era una reacción normal por la tragedia que estaban pasando, el secuestro de su hijo. La noche y la madrugada fueron un infierno, se arrodilló a la doctora para que se guardara de ella, para que la dejara salir rápido, a buscar a su hijo. Era una pesadilla, no saber qué le estaba pasando. A primera hora, los doctores le permitieron ir a la sede de la policía para interponer la denuncia. Los investigadores ya habían escuchado parte de su relato durante la noche en el hospital. Físicamente se sentía muy mal, tenía muchos moretones por el cuerpo y hematomas gigantes en el estómago, pero eso poco le importaba, lo esencial era que Luis Santiago apareciera. El dato clave que les dio a los investigadores fue la descripción del rostro del secuestrador, a quien le había dejado un rascuño en la cara. Ese jueves 25 de septiembre le pidieron que fuera a su casa, pero como le sugieren a una madre que perdió a su hijo que se quede tranquila, Orlando la visitó ese día en la casa. Esperaron a que llegara la llamada de extorsión, primera hipótesis que se manejó, pero los teléfonos nunca sonaron ese día. Como no había rastro del niño, los investigadores pidieron que el caso se divulgara en los medios para hacer eco y hallar cualquier información concerniente a la desaparición. Durante casi una semana el caso estuvo en titulares de prensa, fue prioridad de los expertos en secuestros. Desde la tarde de ese día, con su hermana mayor, Emma y sus papás, empezaron a recorrer Chía entregando volantes. Se subieron en los buses intermunicipales hacia Bogotá, para buscar al menos una señal que les dijera dónde estaba el niño. Luis Santiago era una luz en su vida, un niño inocente que no debía sufrir. Orlando, las pocas veces que hablaron, le decía que no se angustiara, que el niño estaba bien. La policía los mantenía por mucho tiempo en interrogatorios. En los secuestros de los niños, todos son sospechosos. Para el viernes 26 de septiembre, entró en cólera. No había noticias del niño. Le parecía indignante que las autoridades no le dieran razón alguna. El caso hizo boom en las noticias. Esa noche, las personas de la vereda Tiquiza organizaron una velatón para orar por la salud y la vida de Luis Santiago. La policía sugirió que Orlando estuviera con ella para ejercer presión a los captores. Ante todo el mundo, Orlando la tomó de la mano y pidió en televisión que no le hicieran nada al niño mientras soltaba el llanto. Orlando Pelayo estaba al lado de ella. Entrelazó su mano con la suya cuando veía desorientada a la multitud prendiendo velas en la vereda Tiquiza en Chía. A los dos los miraban con tristeza. Sus ojos encharcados con lágrimas no podían ocultar ese sentimiento ante las cámaras que cubrían la desaparición de su bebé. De 11 meses, él sentenció. Por favor, no le hagan daño a Luis Santiago. Devuélvanlo lo más pronto posible. Estamos sufriendo. Orlando Pelayo, el padre, apareció muy compungido en una velada que pedía el regreso del niño. Todo el mundo decía, pobrecito el papá, a mí le he tan consternado, llorando porque le devuelvan su hijo. Por favor, no le hagan daño y lo más pronto posible es que le devuelvan. El papá súper preocupado, como cualquier papá hubiera estado, ¿no? Lamentablemente la preocupación del papá duró hasta que, por investigación de la fiscalía, se supo que él había sido el autor intelectual del secuestro de mi hijo. Escasas horas de que Pelayo hiciera un teatral llamado para que su hijo fuera devuelto y cuando repudió por el secuestro, crecía en Chía, un informante contactó a los investigadores del GAULA y la SIJIN. Para ese momento, la recompensa había subido a 20 millones de pesos. Hasta entonces se seguían dos pistas sobre la desaparición del niño de 11 meses, una eventual represalia contra Ivón, la mamá, y un secuestro extorsivo, pues el padre había recibido un préstamo de 8 millones de pesos. De camino a la casa, en su taxi, él le dijo que nunca atentaría contra Luis Santiago. Algo asustado, le indicó que él estaba en la lista de sospechosos por la desaparición de su propio hijo. Nunca se le pasó por la cabeza que tuviese algo que ver. El sábado, tres días después del secuestro del niño, el municipio organizó una misa para seguir orando por el bienestar de Luis Santiago. Un periodista le dijo que el presidente de ese entonces, Álvaro Uribe, estaba en una cumbre con los alcaldes de Cundinamarca, en Cota, pueblo vecino de Chía. Logró hablar con Uribe. Él aumentó la recompensa por información que permitiera la captura de los secuestradores. Tras esa visita, explotó todo. En la tarde, la policía le informó que habían capturado a dos sospechosos de la desaparición de su hijo. Se trataba de Marta Garzón y Orlando Ovalle Moreno. Al intentar reconocerlos, se desmayó de la ansiedad debido a que no fue capaz de tener la seguridad de señalarlos. Lo único claro es que el hombre sí tenía el rasguño que le había provocado. Esa misma noche, Orlando Pelayo, el propio papá de Luis Santiago, fue capturado por ser sospechoso de la desaparición. En la primera ocasión dijo, un informante, Pelayo, le había ofrecido 300 mil pesos. Luego le habló de 200 mil más. Y hubo un tercer ofrecimiento, hacia solo 11 días. El hombre pensó que tras el caso, había un problema de custodia. Pero él no fue el único al que taxista le hizo la propuesta. Los investigadores recibieron la llamada de un segundo hombre, también con antecedentes, al que el padre había contactado hace solo dos meses. El informante que había sido detenido por abuso de menores, confirmó que el taxista le propuso raptar al niño y desaparecerlo. Los indicios contra el padre se afianzaron cuando apareció un tercer testigo con la misma versión. Con esa base, fiscalía y policía empezaron a interrogar a Pelayo y no tardó en entrar en contradicciones sobre horas y lugares. Lo que creen los investigadores es que Pelayo no planeó la desaparición de su hijo para evitar una demanda por inasistencia alimentaria, como él había dicho. De hecho, Ivón Lozano le aclaró que nunca contempló la idea de demandarlo. Todo apunta a que Pelayo planeó el crimen para ocultarle a su actual compañera, a su tercer hijo. El fiscal del caso del asesinato del pequeño Luis Santiago, que conmovió al país a comienzos de octubre del 2008, corroboró que el niño fue víctima de actos sexuales al confirmar el hallazgo de esperma y saliva, presuntamente de su propio padre, Orlando Pelayo, en el cuerpo del niño sin vida. La madre no lo podía creer. Al amanecer aquel domingo, todo fue caótico. Las noticias la enloquecieron. Un primer rumor decía que Orlando había ordenado el secuestro del bebé. Posteriormente, lo habían asesinado y arrojado un bosque. Estaba completamente salida de casillas. Rompía todo lo que encontraba a su paso, hasta que de nuevo cayó desmayado. En la clínica Chía, los doctores le decían que no podía perder las esperanzas. Que lo que menos necesitaba Luis Santiago es que ella se diera por vencido. Hasta ese momento, eran suposiciones filtradas por la prensa. Así que intentó tomar un nuevo aire y buscar a su hijo. Los investigadores le decían que el niño estaba bien. En su cabeza pensaba que el infierno estaba por acabar, sin imaginar que estaba apenas por comenzar. Tenían planeado el gran recibimiento, un peluche y cientos de bombas para decorarle su regreso. Duró expectante hasta el amanecer del lunes, pero no tenía noticias de su hijo y fue a bañarse para ir a la policía a clamar por resultados. Su hermana Emma, su gran apoyo en la vida, se quedó pegada a la televisión. Ella fue quien escuchó primero la noticia, que pronto derrumbaría su vida. Al regresar, encontró a su hermana con el televisor apagado. Lloraba desconsolada y estaba furiosa, al punto que sacó a unos policías de la casa. No entendía su reacción enfurecida. Le decía que también explotó por la falta de noticias. La angustia de Emma no solo era porque ella ya sabía, sino que alguien más le dijera la noticia de un solo golpe. A la casa llegaron, en cuestión de segundos, varias autoridades policiales, un sacerdote, la directora del ICBF, entre otras personas. La sentaron en una silla y le dijeron. Luis Santiago apareció. Le dijo una psicóloga. Ella se alegró muchísimo. Era lo que esperaba. Les preguntaba que dónde estaba. Les insistía en que lo quería ver. A los pocos instantes de júbilo, la misma psicóloga tuvo que completar la oración que jamás hubiera querido escuchar. Luis Santiago apareció, pero apareció muerto. Acababa de recibir el peor golpe de su vida. Luis Santiago no murió solo. Ella también se muría en ese momento. Perdió el conocimiento. Solo hasta la noche de ese lunes, reaccionó otra vez en la clínica Chía. A su hijo lo encontraron en un cerro de Chía, envuelto en una bolsa blanca. Vestía su ropa verde y le faltaba una media. El par había quedado colgado en un arbusto en un arbusto de la finca cuando los secuestradores huyeron. Su carita en la parte de arriba y su tronco está en esta parte. Parece como si lo hubieran cogido a la fuerza y lo dejó en la bolsa. Le hicieron pruebas de ADN para acotejar completamente la identidad de su hijo. Su familia también reconoció su cuerpo. Sentía que un huracán, un volcán o un terremoto la revolcaban en esos momentos. No hay peor sensación que escuchar que un hijo murió. Se preguntaba cómo había llegado hasta ahí. Cómo la torturaban de una manera tan cruel. Lo único que ella deseaba era morirse e irse con su hijo. No había un dios que curara ese dolor. De hecho, lo odiaba. ¿Dónde estaba él en el momento cuando asesinaron a mi hijo? Argumento. Con su dolor, lo único que quería era estar sola y llorar a su hijo en la habitación del hospital, esperando colapsar para estar con él. Un psiquiatra ingresó al cuarto para intentar consolarla. Una misión imposible. Tras minutos hablándole de que debía seguir luchando, en ese momento el médico le lanzó otra bomba. Ivonne, usted está embarazada, le dijo. ¿Cómo iba a estar embarazada cuando lo único que quería era morirme? Eso era lo que pasaba por mi mente, por mi cabeza, decía ella. No quería ver a nadie. Salió corriendo a unas escaleras del hospital. De ser posible, quería que la tristeza se la tragara. Se preguntaba las razones por las que debía seguir adelante, por las que tenía que avanzar. Su mamá en ese entonces llegó a consolarla. En un día se enteraba que había perdido a su hijo y que tenía otro bebé en camino, también de Orlando Pelayo. Su madre le pedía, en la capilla del hospital, que se refugiaran en Dios. Pero no había poder humano que la llevara a hacer eso. Miraba al crucifijo con odio, con rabia. Lo que sí le pedía en ese momento era que la dejara morir en paz. Unas horas después recibió la visita del presidente Uribe y de su esposa Lina Moreno. Le pidieron que luchara por el niño que venía en camino. Tenía tres meses de embarazo. Es un momento muy duro, porque para ella su hijo no estaba muerto. Ella lo sentía en su corazón. Quería que alguien saliera y dijera que todo era una equivocación. Verlo en el cajón fue la peor sensación. El dolor era fatal. ¿Cómo tendría que asumir que mi hijo ya no estaría conmigo? Estaba viva porque respiraba, pero yo no estaba ahí, comentaba. Cuando lo enterraron, se desmayó como si se fuera a ir con él. Entró en sí en la noche, de nuevo, en la clínica de Chía, sabiendo que ya no lo tendría. Duró tres días hospitalizada. Tenía dolores físicos y emocionales. Además, la vida del bebé estaba en peligro. Cada día se despertaba con odio, dolor. La sensación no desaparecía ni durmiendo. Maldecía a Orlando Pelayo. A medida que avanzaba su embarazo, pensaba cómo reconstruiría las ruinas. Quería tener a su hijo, dejárselo a su hermana y morirse. Ese era el deseo de ella. Se levantaba con miedo de tener al bebé y que le pasara lo mismo que a su hermanito, Luis Santiago. Acompañó cada audiencia contra Orlando Pelayo. Escuchaba con detenimiento lo que decían los tres implicados. No entendía cómo Marta Garzón y Orlando Valle hablaban de lo que le hicieron como si fuera una proeza. ¿Quién estaba detrás del horrible asesinato de Luis Santiago Lozano? Ya él me comienza a confesar a mí que él era el que había recibido al niño, que lo había recibido en una bolsa plástica y que lo había ido a... lo había botado. Confesaría después Marta Garzón, que esperaba en el taxi a unos 150 metros de la vivienda. La mujer calmó al niño y con el hombre de la capucha abordaron el automóvil. Recorrieron la vía hasta el CERN y creen los investigadores. Probablemente que el niño murió en el carro asfixiado con una bolsa. Pero Pelayo confesó que la mujer se ofreció a matar al bebé. Si quiere, lo hago yo para que no le vaya a dar remordimiento. Fue la frase consignada en el expediente. Lo asfixiaron para después echarlo en un costal sin ningún remordimiento. Cuando habían transitado 1.9 kilómetros, arrojaron al bebé en el sitio donde terminó la búsqueda, a las 7.30 de la mañana. Pelayo había descrito el lugar. El bebé estaba entre el rastrojo a unos 4 metros del camino. Era un choque duro. ¿Qué fuerza tenía yo para seguir? Mi cabeza luchaba contra sí misma. Había sentimientos de dolor, de odio, de amor, de esperanza. Todos se golpeaban. Y en mi vientre sentía al niño que venía en camino, afirmaba la madre. Las semanas posteriores a la muerte de Luis Santiago transcurrían. Los mensajes de su mamá, y del mismo, Álvaro Uribe, hacían eco en ella. El bebé que venía en camino no tenía culpa de nada. Si tenía una misión, era luchar por él. Por eso, cuando el niño nació, se acordó de lo que dijo Uribe, que el bebé era un angelito, así que lo llamó Ángel. Era un verdadero milagro que el bebé sobreviviera a la golpiza que le dieron los secuestradores durante la noche del 24 de septiembre del 2008. Es probable que ese ángel le salvara del demonio que enfrentó aquel día. Los doctores no entendían dónde se había escondido ese niño y cómo no lo terminó perdiendo. Ángel fue una de las causas para que ella siguiera viva. También lo fue Gilma Jiménez, quien desde la desaparición de Luis Santiago, le tendió la mano. Le llevaba dulces, le llevaba detalles. Yvonne, trabajadora de un cultivo de flores, poco a poco fue cediendo y empezó una relación con él. Él era una persona muy callada, un excelente papá con sus hijos. Durante diez meses la relación se fortaleció. Cada mes que cumplíamos, digamos, meses de relación, ya años, me llevaba dulces, me llevaba detalles. Era una persona muy detallista, que se acordaba las fechas. Esa mujer se convirtió desde ese momento en su segunda madre. Su causa, hasta el día de hoy, fue promover la cadena perpetua para los delitos contra menores. Aunque aquella mujer murió de cáncer hace algunos años, ella seguía con la convicción de que lo de Luis Santiago era algo que no se debía repetir en Colombia. Y si llegaba a pasar, el verdugo tenía que pagarlo. Pasaba sus días entre audiencias y los cuidados de Ángel, una gota de agua de su hermana, también rubio y de ojos claros. Se rebuscaba vendiendo chocolatinas en el centro de Chía, con su bebé ya en sus brazos. Tenía que sacar fuerzas para darle lo que podía. Recibió colaboración de Gilma, también del coronel Fernando Huertas, investigador del caso de Luis Santiago y quien terminó siendo el padrino de Ángel. Ni hablar de lo que Emma hacía por ella. Ella era su sostén. A las semanas del caso, a su hermana la echaron del colegio donde trabajaba. Le argumentaron que estaba mal psicológicamente para llevar a cabo sus funciones. Mientras tanto, su hija Vivian sufría del bullying de los compañeros del colegio. Ella con 9 años debía escuchar como los otros niños le decían que Luis Santiago había sido abusado. No entendía la crueldad para burlarse de algo como eso. Orlando Pelayo cayó tras su teatro en televisión. A la policía le llegó información de que él había estado ofreciendo dinero para raptar a un niño. Las autoridades comprobaron que él se aseguró de que estuviéramos en la casa cuando ocurrió el ataque. De hecho, él transportó a los responsables. Durante las audiencias tenía que verlo de nuevo a la cara. Era terrible. Le provocaba ir a matarlo. Se preguntaba por qué su hijo estaba muerto y ese maldito seguía ahí parado. Cada día de audiencia volvía a su casa llorando. Le causaba ira cada estupidez que salía de su boca. Una de ellas era que él decía que no sentía que Santiago fuera hijo de él. Pero esa justificación absurda quedó desvirtuada con el cotejo de ADN, el cual constató que era su hijo. Situación que se convirtió en un agravante para él. Otra excusa que decía durante las audiencias era su otra pareja, quien además también tenía un hijo solo meses mayor que Luis Santiago. Si uno tiene un hijo, ¿para qué se lo va a negar a la nueva persona con quien esté? Lo que pretendía Pelayo era borrar todo rastro de la relación para avanzar con su otra familia. Los relatos de los otros dos implicados no le dejaban de dar coraje, le erizaban, le seguían dando rabia. Aunque pidieran perdón, eso me ofendería. ¿De qué sirve si ya la vida de mi niño se desvaneció? No me lo van a devolver. Las cosas que hicieron son irremediables, contestó. A Orlando Pelayo lo condenaron a 60 años de prisión. Sus cómplices, Orlando Ovalle y Marta Garzón, fueron sentenciados a 27 años de prisión por el secuestro agravado de su hijo. La pena no le devuelve al niño, pero le garantizaba que nadie atacaría a Ángel y otros menores no sufrirían con ese monstruo. A los dos años del crimen de su hijo, se trasladó a Bogotá, a un apartamento que el gobierno le regaló en Usme. Trabajó varios años en el restaurante de una cadena de supermercados. Parte de su vida quería dejar la anchía en su pueblo donde recordaba todo el tiempo lo que pasó. Incluso nunca más volvió a la finca. Sus cosas se quedaron allá. Hasta vistió por muchos meses la ropa de su madre, debido a que cualquier cosa le recordaba el momento de su tragedia. Empezó a validar el bachillerato en Bogotá. A Ángelito se lo ayudaba a cuidar una vecina, pero prefirió dejarlo en manos de su mamá y de su hermana Emma, en Chía. Allá estaría más seguro, pues una madre soltera sufre para ubicar a una persona de confianza para que quede a cargo del niño cuando se va a trabajar. Su misión era hacer una carrera, así que decidió estudiar criminalística, una carrera afín a lo que quería seguir con la fundación Todo Puede Cambiar, a la cual se vinculó para promover la cadena perpetua contra los abusadores y asesinos de niños. Después de mucho tiempo de relación, yo quedé embarazada de él. ¿Y quedó embarazada de él? ¿Qué pasó? Pues al comienzo la tomó bruscamente, porque él dijo que que iban a pensar que sus hijas, que ya eran ni unas señoras mayores, que ya eran unas personas mayores. Y pues en el momento de llover la negativa, yo lo que le dije fue que dejáramos las cosas así, que yo no era la única mujer que iba a salir adelante con su hijo y decidí perdérmelo mi tiempo de embarazo. Uno de sus sueños era consolidar el programa Santiago Vive, para prestar ayuda psicológica a los niños víctimas de violación sexual. También estuvo impulsada a estudiar criminalística para entender por qué Orlando hizo lo que hizo. Descifró que era una persona mentirosa, al punto de engañar al polígrafo, que durante el proceso le salía bien. Orlando, además, era un psicópata, un hombre que vivía alejado de su familia. Esos estudios, aunque no los logró culminar, por falta de recursos, le cambiaron la pregunta del por qué al para qué. Le dieron la chispa para luchar por la causa de la cadena perpetua, que justamente ese año se convirtió en ley. Quizá el caso de su hijo sirvió para mostrar la crueldad de muchos contra los niños. Santiago le abrió los ojos a mucha gente. Él fue un ángel que mostró la realidad de lo que padecen algunos menores de edad en todo el mundo. Es doloroso no haber tenido ese reencuentro, dándole un abrazo, un beso y el peluche que le compró. No haber disfrutado su niñez y su adolescencia, como cualquier otro, pero lamentablemente una persona le quitó ese derecho. Después de un tiempo volvió a la universidad para estudiar derecho. En ese país, las víctimas pocas veces tienen un abogado, así que ella quería ser esa defensora. Llevó varios años vinculada a una empresa de seguridad. Se reconcilió con Dios. Vivian ya es una señorita de más de 21 años y quiere ser periodista. Tuvo otro hijo, José Daniel, que vive con ella. Ángel cumplió más de 13 años. Vive por periodos con ella y con Emma, su segunda madre. ¿Qué sería de mi vida sin ella? Decía de Orlando Pelayo. Solo sé que está en la cárcel La Tramacua. Él está muerto para mí. Así como lo quise, lo enterré. Si bien el caso de Luis Santiago logró conmover a los colombianos, las cifras de las autoridades revelan que la muerte violenta de menores es una tragedia que se vive a diario en el país. Entre enero y agosto de ese año, fueron asesinados 520 menores. Esto significa que cada día, en promedio, dos familias se enfrentaban al drama que hoy golpeaba a los Lozano en Chía. Y más allá, las mismas estadísticas señalan que 13 niños menores de un año fueron asesinados en los ocho primeros meses del 2008. En el mismo lapso, han sido asesinados 123 niños de menos de 14 años. En la mayoría de los casos, el agresor estaba en casa. Algunas veces son los padres y con mayor frecuencia los compañeros de madres solteras o separadas. Tras el paso de los años, la mujer logró continuar con su vida, obligada a sacar adelante a sus otros hijos y a luchar a diario contra la depresión y vacío que le dejó el vil asesinato de su bebé, de ojos claros. Y aunque durante varios años no fue mucho lo que se supo de Ivonne, en el año 2020, en medio de la pandemia, la mujer reapareció en redes sociales dando a conocer un poco sobre su vida. Fue a través de una cuenta en TikTok que comenzó a saberse nuevamente de la mujer, quien comenzó a utilizar esta red social para divertirse subiendo videos de bailes o mímica. Sin embargo, los contenidos que más comenzaron a llamar la atención fueron cuando tocó el tema de Luis Santiago, pues en medio de sus publicaciones aparecen ya varios contenidos en que la mujer recuerda a su bebé y la tragedia que vivió por culpa del hombre que les acabó la vida. En varios videos valientemente, Ivonne relata lo sucedido en septiembre del 2008, cuando comenzó su tragedia y da detalles de cómo terminó esta historia que conmovió a toda Colombia. Bueno, de cómo conocí a una mujer que le hizo una promesa a mi santo. Bueno, como ustedes todos tienen conocimiento, pues para mí el tema fue muy duro, el adaptarme a la ausencia de mi hijo fue algo terrible. Al comienzo, pues yo no salía al cementerio, yo mantenía en el cementerio, era muy complicado, yo mantenía llorando, yo no me adaptaba a la ausencia de mi bebé. Resulta que, pues, como yo estaba en embarazo en ese tiempo, yo tenía dos meses y medio, casi tres, a mí me dio como el antojo de comer heladito, y mi mamá, pues, fue y los compró. Y la discusión fue muy boa, porque resulta que ella compró unos helados que yo no quería y, pues, pobrecita mi mamá, yo andaba de un imposible, de un insoportable tenaz. No era tan fácil soportarme a mí. Nos disgustamos con mi mamá, discutimos y yo me la escapé a mi mamá de la casa. Yo llegué al cementerio llorando, diciéndole a mi hijo que por favor me llevara, que yo no quería seguir viva. Así aparece en varios contenidos, en que la mujer habla de varios detalles de su vida alrededor de esta tragedia, que la marcó para siempre. Por ejemplo, cuenta que no ha vuelto a saber nada de Orlando Pelayo, ni cómo transcurre su vida en la cárcel, donde paga una condena de casi 60 años, y donde están recluidos los llamados peores asesinos en Colombia, como Luis Alfredo Garavito y Rafael Uribe Noguera. También dio a conocer que no tiene contacto con la familia del asesino, pese a que luego de la tragedia, ella tuvo otro hijo del hombre, pues estaba embarazada cuando Orlando asesinó a Luis Santiago. Otro de sus contenidos, y que no deja de llamar la atención, es un video en que la mujer cuenta su principal objetivo al crear cuentas de TikTok, pues asegura que quiere recolectar ayudas para renovarle la lápida a su bebé, ya que ésta se dañó por el paso de los años, y porque el cuerpo del niño tuvo que ser cambiado de tumba hace unos años. En cerca de tres videos, Ivonne relata un episodio que vivió a los pocos días de haber enterrado a Luis Santiago. Las princesas, mis príncipes para las personitas divinas que me pidieron la segunda parte. Yo ese día llegué súper desconsolada al cementerio, llorando, pidiéndole a mí que me llevara, que yo ya no quería seguir viva. Pues me encontré con esta señora, me abrazó, me llevó a una cafetería, y allí me contó su historia. Me comentó que ella tenía una niña, que pues ella había nacido con una condición de síndrome de Down, y que a su niña, pues porque más médicos ya la tenían tácitamente como desahuciada, que ella cuando se enteró de la historia de mi hijo lloró mucho, y pues le pidió a mi angelito que por favor le ayudara a su niña, que si no su niña se le lograba salvar, ella me buscaba y me ayudaba. Bueno, pues contándome todas estas historias, la señora se me conmovió muchísimo el corazón, ella me abrazó, nos pusimos las dos a llorar, ojalá y algún día la vuelva a ver, muy linda, muy bella persona. Y que cuenta que tras enojarse con su mamá en casa, salió corriendo al cementerio donde yacía al cuerpecito de la víctima. Allí conoció a una mujer que le dijo estar muy conmovida con la historia del bebé de Chía, y además le aseguró que el niño le había hecho un milagro. En agradecimiento al milagro que aseguró que Luis Santiago le había hecho, la mujer le regaló la lápida a Ivón para la tumba de su niño, la cual se conservó durante varios años, hasta que tuvo que ser removida para trasladar el cuerpo del menor. En los videos la mamá del llamado bebé de Chía esperaba contar con la colaboración de las personas para poder comprarle nuevamente una lápida ya que en el traslado del cuerpo la otra se dañó. Además dice que sueña con adecuar el espacio donde ahora reposan los restos de su amado bebé para que la gente pueda seguir visitando, pues Ivón Lozano cuenta con alegría y agradecimiento que es mucha la gente que suele ir al cementerio buscando la tumba de Luis Santiago para rezarle, dejarle flores, juguetes y hasta para pedirle milagros. Bueno, mis amores, mis vidas hermosos como lo prometido es deuda. Esta es la tercera y última parte pues de la historia de mi bebecito, de mi angelito y como conocí a la señora pues que le hizo una promesa a Santiago. No dejo pasar pues de alto sin antes mostrarles el tesoro que tengo. Este es mi santi hermoso, divino, precioso a sus tres meses de nacidito. Todos los meses le tomábamos fotos, todos los meses le celebrábamos cumpleaños. Lo que yo les decía mi sueño con el TikTok es eso, crear como su sepultura aparte en tierra donde esas personas divinas que dicen que les hace milagros pues yo no puedo decir no puedo decir sí, no puedo decir no, pero pues lo que yo les decía es un ángel divino que de pronto sufrió una muerte que no merecía jamás. Yo soñaba con que él fuera un doctor y yo muchas veces se lo dije pues así entre nosotros dos cuando él era muy bebecito ese era mi sueño mío. Un caso muy triste lleno de dolor e impotencia que dejan muchos al oír este caso que desgarra los corazones el dolor de una madre por la pérdida de su adorado hijo y la brutal golpiza que por un milagro no perdió a su bebé nos deja pensando qué diablos tienen en la cabeza este tipo de personas que las llevan a cometer tan salvaje crimen. Dime tú qué piensas de todo esto me gustaría saber tu opinión si este video te gustó o fue informativo dale like manita pulgar arriba compártelo con tus amigos y en tus redes sociales eso me ayudaría mucho a seguir trayendo este tipo de historias para todos ustedes si te gusta mi trabajo y los casos que traigo cada semana te invito a que te suscribas y actives la campanita de todas las notificaciones para que YouTube te avise cada que subo un video nuevo y no te pierdas ningún caso como este y bueno por mi parte ha sido todo les mando un fuerte abrazo nos vemos en un próximo video esto fue casos y misterios